Hay que ingresar a la página www.ipf.edu.ar y ahí van a poder encontrar la información. Ahora se está dictando el curso de nivelación online y se va a realizar un examen de tipo eliminatorio en donde van a asistir a la carrera solamente a aquellos alumnos que han aprobado el examen. Quiero recalcar algo. Los alumnos seleccionados del interior van a recibir, por lo menos el año pasado, recibieron una beca que se llamó Soberanía Tecnológica que le permitió dedicarse exclusivamente a la formación técnica. Recordemos que la especialización en software se dicta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Salen de la plaza a las 8 y media y llegan al polo científico aproximadamente a las 9 y regresan a las 17.30. En el polo reciben un desayuno, reciben una media mañana, reciben un almuerzo y una merienda. Y también aquellos alumnos que reciben la beca solamente se tienen que dedicar a formarse, a capacitarse. Y eso es muy importante. Y todo con fondos del Estado, ¿no es cierto? Es una de las actividades que demuestra la importancia que tiene la formación técnica en el modelo de desarrollo formoseño, ¿no? Básicamente.